Mi alma solitaria va, va y va pensando en el momento cruel de tu adiós Dime dónde estás, dime dónde estás Mi alma llora, sangra mi corazón Dime dónde estás, dime dónde estás Mi alma llora, sangra mi corazón Ay, dónde estás, dónde estás, amor Ley, 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 ley Mi alma solitaria va, va y va Pensando en el momento cruel de tu adiós Dime dónde estás, dime dónde estás Mi alma llora, sangra mi corazón Dime dónde estás, dime dónde estás Mi alma llora, sangra mi corazón Ay, dónde estás, dónde estás, amor Ley, 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 ley La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Música Música